Quiero dejar claramente sentado, porque he escuchado una interpretación absolutamente errónea en algunos medios de comunicación, de que el Fondo para Incentivos Petroleros estaría creándose con el 12%, solamente el 12% del IDH de las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, municipios y universidades, y eso es falso. El mayor aportante al Fondo es el Tesoro General de la Nación, porque la distribución del aporte que se hace al Fondo es en la misma proporción en la que reciben estas entidades recursos del IDH. Por lo tanto, el Tesoro General de la Nación aporta con 41%, el segundo aportante son los gobiernos municipales, con un 35% aproximadamente, los gobiernos departamentales alrededor del 20 y tantos por ciento, las universidades 5,5% y el Fondo de Desarrollo Indígena 3,5%. Por lo tanto, el mayor aportante al Fondo sigue siendo el Tesoro General de la Nación. En segundo lugar, decirles que este espacio de socialización va a permitir que las universidades conozcan cuáles son las proyecciones en relación al retorno y a los beneficios que se van a generar de la aplicación de esta ley. En el caso de las universidades, por cada dólar que las universidades invierten en este fondo, recibirán 4,22 dólares de retorno. Y eso va a generar más bien estabilidad en los ingresos futuros que tengan por IDH las universidades. Por lo tanto, nosotros esperamos que este espacio permita de manera clara al sector universitario tener información de primera mano de parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de parte de YPFB y está también participando con nosotros el Ministerio de Economía y Finanzas.